Somos libres, seamos, lo siempre será, por lo siempre. Que aunque niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Por siempre nos dio, a sus sombras vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y ante el niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Una y mil voces cantándole al Perú.